Voy a hacer una prioridad en mi gobierno que hagamos un reordenamiento del transporte público aquí en Atizapán para que ustedes puedan trasladarse no nada más seguras y seguros, sino además con menor costo e invirtiéndole menos tiempo al transporte público. Vamos a reordenar nuestro transporte público para hacerlo más eficiente y menos costoso. Gracias.